No hay duda de que la cocina mexicana es una de las más conocidas y amadas del mundo. Con sus diferentes sabores, colores y texturas, la comida mexicana ha deslumbrado al mundo al nivel de posicionar a su cocina como patrimonio cultural y material de la humanidad por la UNESCO. Pero la preparación de la comida mexicana demuestra los primeros indicios de la era de la globalización en el mundo. Desde el intercambio internacional de productos gracias a la conquista, hasta la popularidad del aguacate como una moda de la generación millennial. Acompáñanos en este documental para conocer más sobre el nacimiento del taco desde una perspectiva de hibridación de culturas. El impacto del boom del aguacate y su importancia en la economía y seguridad de México, analizándolo desde el concepto de la desterritorialización. Y por último, el significado del mezcal como una identidad nacional mexicana, desde esta perspectiva mística que la vida trae. La globalización es más que un tema político o económico. Se trata de la intensificación de las relaciones entre países. Donde lo cultural forma parte esencial de estas relaciones. Por lo tanto, es inevitable que las gastronomías nacionales no se vean influenciadas por los cambios interculturales. Y este es el caso de la comida más representativa de México, los tacos. En el viejo país mexicano existía un enigma delicioso e histórico, ahora llamado el taco. Este símbolo mexicano que forma parte de la diversidad cultural y que es realmente delicioso, tiene un inicio muy incierto e intrigante. Pues algunas bocas dicen que fue creado por el grandioso dios de los mexicas, Moctezuma, al utilizar la tortilla como una cuchara en sus comidas. Y otras tantas, dicen que las mujeres envolvían la comida a sus hombres en tortillas. Prácticamente les mandaban el lunch envuelto en tortillas, como su propio topper. Irónico, ¿no? Pero, ¿taco? ¿Por qué taco? ¿Cómo lo empezamos a llamar así? El origen de la palabra taco es realmente incierto. Popular e históricamente, se ha dicho que proviene del náhuatl tlaco, con el significado de mitad o en medio. También se ha dicho que proviene del náhuatl cuatacuali, pero así como a mí se me dificultó pronunciarlo, los españoles igual. Y por esta misma razón, se decidió darle el nombre como hasta ahora lo conocemos, taco. Paradójicamente, el taco es la hibridación e hijo gastronómico del llamado choque entre dos mundos de 1942. Pues los españoles trajeron el puerco, el pollo, el borrego, la res y el garbanzo. Y México exportó el maíz, el jitomate, el chile, el chocolate, la vainilla y el aguacate. Para esto, Hernán Cortés organizó un banquete para sus capitanes en Coyoacán. Y como no tenían pan, usaron las tortillas para acompañar a su cerdo, siendo esta la primer taquiza en México y en todo el mundo de la que se tiene registro. De igual manera, el proceso de hibridación cultural puede ser vista con el taco más famoso de México, el pastor. Hay quienes dicen que las primeras taquerías al pastor aparecieron en Puebla y las introdujo una persona de origen turco. Lo anterior no está completamente confirmado, pero sí es un hecho que la forma de cocer la carne es del Medio Oriente. El trompo, el dóner en Turquía, el guiro en Grecia son muy similares. Y es que en la década de los 60 hubo una gran inmigración libanesa y en menor medida la turca a diferentes ciudades del país, quienes trajeron algo muy esencial del ser humano, su gastronomía. Una de las ciudades fue la Ciudad de México, lo que nos explica cómo se expandió la popularidad de los tacos a nivel nacional, ya que es una ciudad en la que el transporte y flujo de medios está siempre en constante actividad. El relacionar al taco automáticamente con México, ya sea a nivel internacional como nacional, es un ejemplo de lo que hace la cultura, manifestar superficialmente patrones internalizados. México, desde el 2007, celebra el Día del Taco cada 31 de marzo, lo cual genera agrupaciones y relaciones sociales que construyen al objeto del taco en un elemento simbólico. La hibridación es uno de los conceptos clave para la actual y presente cultura global, pues es la asociación y coexistencia de múltiples formas de identidad cultural. Sin duda, el taco, en su origen, evolución y actual condición, es producto de la hibridación, es decir, este proceso de mezcla racial, lingüística y cultural, que resulta en algo completamente diferente de la suma de sus partes. De manera natural, la hibridación cultural da paso a la desterritorialización, la cual es la ruptura del vínculo entre el producto original con su lugar de origen debido al movimiento de culturas que trae la globalización, lo cual explica la cantidad de taquerías alrededor del mundo. La globalización del taco a través de los medios de comunicación ha impactado en la dimensión económica y cultural. En Santiago Matatlán, Oaxaca, una de las leyendas más populares de México, ha convertido a este pueblo en la capital mundial del mezcalo. Para la realización de esta sección, nos hemos encaminado a Matatlán, donde de la mano de Melchor, nuestro gría de visita, indagaremos más sobre el origen, significado y distribución de esta bebida tan singular y peculiar de México. De acuerdo con el diccionario de mitología náhuatl de Robelo, el origen de la palabra mezcal viene del mezcali. Una palabra náhuatl compuesta por dos palabras, metl, que se refiere al maguey, e itzcali, que se refiere a cocido o hervido, así juntos forman este nombre tan exacto. No obstante, la fuente mística de esta bebida no solamente proviene de su nombre. Existen varias leyendas alrededor de la creación del mezcal, pero hoy te contaremos la más popular. Esta leyenda nos relata la vida de una joven y preciosa diosa maya, la cual se encontraba encerrada y aislada de los demás dioses debido a que tenía en su poder una planta sagrada, la cual hacía que cualquier mortal o dios le diera alegría. Sin embargo, los dioses con gran curiosidad mandaron a Quetzalcóatl, a una misión para que pudiera quitarle la planta sagrada para que este elixir sagrado pudiera ser compartido con los humanos. En dicha misión, ambos dioses se enamoraron, así que la serpiente emplumada convenció a Mayahuel de escapar con él para así poder vivir juntos por el resto de la eternidad. Sin embargo, el destino les tenía planeado otro final. Pronto familiares de la diosa del agave se dieron cuenta de su ausencia, así que decidieron ir en busca de ella. Mayahuel, al ver que estaban siendo perseguidos, decidió tomar la forma de la planta sagrada para protegerse. Pero todo su esfuerzo había sido en vano, ya que sus hermanos lograron saber cuál era su hermana, a la cual destrozaron por su rebeldía, por lo que el único que sobrevivió fue Quetzalcóatl, que al ver los restos de su amada, decidió sembrarla y regarla todos los días con su llanto. Y con el paso del tiempo, creció resultando ser el sagrado Maguey, y el cual de los humanos lo ocuparon para hacer un elixir con los que realizaban bebidas las cuales cautivaban a cualquier con su delicioso sabor. Gracias a la visita y la explicación de nuestro guía sobre el mezcal, sus distintos tipos de agave, sus diversos procesos, se pudo rescatar que éste, además de ser una bebida que se destaca por su artesanal proceso, conservando gran parte de los pasos que se han llevado desde hace siglos atrás, no se puede negar que el elixir de los dioses ha evolucionado con el paso de los años. Es importante saber que el mezcal cuenta con la denominación de origen, la cual se refiere a un signo que identifica a un producto como originario de algún país, región o localidad del territorio nacional. Sin embargo, con el paso de los años, este elixir nativo mexicano ha logrado cambiar la percepción de éste mismo, cautivando tanto a personas extranjeras como a nacionales, por su peculiaridad y genuidad, por lo que también resulta interesante la evolución de pensamiento y comportamiento hacia esta bebida de parte de los espectadores y consumidores. Se podría decir que el mezcal ha pasado de ser una bebida sin importancia a ahora ser la sensación del momento, y esto también se ve relacionado a que personas del medio, como Gerardo Méndez, el autor mexicano Aaron Paul, Brian Carston, actores de la serie Breaking Bad, por mencionar algunos, ahora poseen su propia marca de mezcal, lo que ha contribuido a la imagen del mismo, utilizando a los medios masivos de comunicación, y es ahí en donde se puede comprobar el impacto de influencia que tienen los artistas para el consumo y comercialización de productos. Podemos entender al mezcal como un símbolo de identidad nacional para los mexicanos, dado que el mezcal es considerado una de las bebidas más representativas de México, esto se debe principalmente a su definición mística y ancestral, considerada la bebida de los dioses, el cual con el paso del tiempo se convirtió en un símbolo de nacionalismo mexicano. Hoy en día, la venta de mezcal en el mercado internacional lo adjunta como una bebida mexicana, de características artesanales y ancestrales, lo que sirve como recordatorio a los mexicanos de su pasado precolonial. En una tostada, en un rollo de sushi, en el desayuno, en el almuerzo o en la cena, el aguacate ha invadido las fruterías y supermercados de todo el mundo. Se encuentra en casi todas las cocinas y restaurantes, convirtiéndose en una de las frutas más utilizadas en la gastronomía de los cinco continentes. Pero el éxito del aguacate no solamente se queda en la gastronomía, ha llegado a formar parte del estilo de vida de una generación entera. Demos de preguntarnos entonces, ¿qué es lo que hace tan único al aguacate? Para entender el éxito de esta fruta mexicana, tenemos que comenzar relatando el origen de la misma. La evidencia más antigua del consumo del aguacate data de hace más de 10.000 años y esta fue encontrada en una cueva localizada en Coaxcatlán, Puebla. Por otra parte, existen jeroglíficos donde se indica que existe un poblado llamado Aguacatlán, el cual se traduce a lugar donde abunda el aguacate. Se cree que este pueblo daba tributo al imperio azteca y que se utilizaba para identificar la mercancía del poblado de Aguacatlán, que eran precisamente los aguacates. Con la llegada de los españoles, el aguacate se distribuyó a otros países americanos y a Europa, mostrando así la primera etapa de la globalización, la cual se contempla que inició con el desembarco de los europeos en América. Existen muchos reportes de españoles hacia la corona española relatando esta fruta. El doctor Francisco Hernández, quien era uno de los historiadores encargados de escribir sobre la Nueva España al rey Felipe II, escribió entre 1570 y 1575 su obra Historia de las plantas de la Nueva España, donde menciona al aguacate. Según Hernández, era un árbol grande con hojas de limonero más verdes, más anchas, más ásperas y de flor pequeña. Los frutos son calientes y agradables al gusto, de calidad nutritiva no del todo mala, sino grasosa, húmeda y excita el apetito venerio. Aumenta el semen, contiene huesos blancos con algo de rojizo y sólidos, pesados, lustrosos y divididos en dos partes, como las almendras. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el consumo del aguacate no era nada común. De hecho, se consideraba que era un platillo caro y de clase alta. Dicho aguacate creció de la producción de plantas de raza mexicana y antillana. No fue hasta 1963 que la variedad más conocida hoy en día, Ha, se extendió. Esta nueva variedad hizo que México se convirtiera en el primer productor de aguacates del mundo. Aún así, México seguía siendo el primer consumidor del aguacate, ya que en los 60, la popularidad del aguacate solo se encontraba en consumidores latinos en Estados Unidos. Para 1970, el consumo per cápita de esta fruta había aumentado un 6%. Sin embargo, se consideraba que era una fruta muy grasosa y nada saludable. Lo cual no es nada cierto. Los aguacates tienen proteínas, lípidos, hidratos de carbono, fibra, calcio, hierro, zinc, entre otros beneficios. Y no pasó mucho tiempo para que las celebridades y los medios se dieran cuenta de esto. En los 90's todo cambió. El boom del aguacate estaba sucediendo. Y al igual que sucedió con cereales y semillas como la avena, la chía, el pan pita, etc., el aguacate se convirtió en este símbolo de salud y pronto todo el mundo quería consumir aguacate. Rápidamente, el aguacate se convirtió en un símbolo de los milenials para la salud y el desayuno perfecto. Una generación entera que no solamente se vio influenciada en sus alimentos, pero también en su forma de vivir. El aguacate estaba en todos lados. Obviamente, nada de esto hubiera sido posible sin la comunicación, las redes sociales y los influencers. Ya que la popularidad de esta fruta se extendía en todas las redes sociales que había. Lo que convirtió a Estados Unidos en el principal consumidor de aguacate del mundo. Así, el aguacate mexicano vivió su proceso más alto de desterritorialización. Si entendemos a este concepto como la pérdida de la relación natural de la cultura con los territorios geográficos y sociales, el aguacate es la prueba física de este proceso, ya que no solo se trataba de su exportación y consumo como un producto mexicano, sino que se convirtió en una moda y como una visión a la cultura de la generación millenial. Sin embargo, no todo es bueno en el boom del aguacate. Se necesita mucha agua para ayudar a los aguacates a crecer y no llegan los terrenos con tanta demanda. Hoy en día, se ha llamado a que se consuma de manera responsable y sostenible el aguacate. El oro verde ha llegado a muchos lugares del mundo y no parece detenerse, ya que, como menciona la columnista Branco, se consume mucho porque se produce mucho. Estos tres productos demuestran cómo el proceso de globalización afecta, inclusive, la gastronomía de una nación. Con la hibridación cultural de los tacos, la identidad nacional que presenta el mezcal y la desterritorialización del aguacate, podemos darnos cuenta de que este proceso siempre está cambiando. Y quién sabe qué otros cambios veremos en el futuro.